Oye mi nena, ¿a dónde tú te vas? Tú eres mi escena, ¿por qué tú me llamas si tú estás sola? Nadie tende tiempo pa' ti, ¿por qué tú eres sexy? Shadi be calling, got no time Shadi be calling, got no time Shadi be calling, got no time I'm a hustler, I got no time Shadi be calling, got no time Shadi be calling, got no time Shadi be calling, got no time I'm a hustler, I got no time Tony come from Bay, come Bombay She wanna know when we last night Took her while she saw, will you come to me? Easy, I won't fucking kiss all night ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!